Bienvenidos a Amstraditas Enfiltrada, yo soy WoW y esto es el reto Amstrad. Estamos con World of Warships, un juego gratuito que tiene muy buena pinta y siempre me ha apetecido jugar. Lo vamos a probar, va a ser el primer contacto. No tengo ni idea de cómo va el juego, así que bueno, tened paciencia, tened paciencia. Venga, nos vamos en el océano. Antes de empezar voy a ir moviendo, que me veo que me voy a enganchar y voy a jugar ahí orinándome. Andale, a sus puestos de combate. Madre mía. Tía, pero que pinta tiene este juego, ¿o no? Vete, me dispara. Vamos a cargarnos la valla, cochino. Cárgate a tu... no puedo disparar a mi... Cromwell 1111. Comenta está muy entretenido. Que pero que graficazos tiene. Esa que es un enemigo, me lo cargo. Me lo cargo ahora mismo. Cromwell 1111. Comenta es de los tuyos. Me da igual, me lo pudo... Me lo pudo igualmente, pero ¿no? ¿Quieres? ¡Muerte! Vamos a pararse. Ah no, que sí va a poner. Cromwell 1111. Comenta el enemigo es rojo. Bueno, a loco, mira. Bueno, está como un gitano, ¿verdad? No hay un medio de un 20 metros otro. Hostia, pero ¿qué me estoy obligando? De todo ahí. Hostia, el barco. En pausa esto se ha movido, ¿verdad? Nos va a parar. El barco se ha movido. Me puedo dar orden a mis colegas Ataca a eso Escucha, este, este A ver, parece un buen niño Comenta, no tiene pausa Bueno, yo le doy la pausa El chat A ver Yo regrese Y como, y como es de mano Y otro automático Bueno Ya no tengo, ya no tengo Torrenta, vamos a ir aquí Vamos a ir a mi base Vamos a ir a mi base Tromwell 1111 Comenta con la rueda Con la rueda Pero con la rueda que he hecho No quiero Lo que quiero Torvar Con la rueda No puedo ir a mi base No puedo ir a ti A todas las unidades Concentren el juego en el objetivo Se me va a agarrar la ventaja ¡No se me va a agarrar! A todas las unidades Transmido la posición de un objetivo estratégico Estratégico, crucero enemigo hundido. Bien hecho, comandante. Bien hecho, ¿sabes? Pero vamos a intentar a ir por eso. Qué pegaba esto, es mucha gente. Cromwell 1111. Comenta, has hundido uno. Muy bien. ¡Aqueroso! ¡Toma! ¡Aquí está! Usted va a ver que aún no va a hacer nada. Y este vendrá a cargar. Que me manden a mí. Pero yo no puedo dirigir a mi colega. Cromwell 1111. Comenta, ya no hay colegas. Cromwell 1111. ¿Qué es? Comenta, eres el último. Crucero enemigo aniquilado. ¡Oh, hay cuántas ferientes de este juego! ¡Chicos! 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 Yo supongo yo que está a nivel fácil. ¿Cómo se repara con el R? No es necesario usarlo. Le estoy dando a la E. ¿Y la E qué hace? Máximo. ¿Qué es Máximo? Máximo. ¡Aquí está! Cromwell 1111. Comenta el último. Vamos a chocar, no me he encontrado. Muerte. ¡Vanzai! Vamos a poner. Le puso un 10 para todo. ¡Muerte! ¡Muerte! americanos, diablos blancos, no me puedo comprar, un paquete de dulce, victoria, todo el barco de guerra destruida, pero no me enseñan a jugar, no me enseñan a reparar la nave, no ¿cómo se repararon?, viva Apo nivel de acceso 2 desbloqueado, ahora puedes investigar, mejorar y adquirir nuevos barcos, para desbloquear el siguiente nivel de acceso juega dos batallas, dos batallas una misión de tutorial disponible Entra en una batalla jugando con un barco de nivel 2, consejo de misión, le consultaron los consejos de misión Cromwell 1111, comenta mira si puedes comprar barcos españoles Entra, barcos españoles, pero mi época, ah, ahí estaba regulera, aunque te va recuperándose Entra en una batalla jugando con un barco de nivel 2, desarrolla y compra un barco de nivel 2 y después zarpa con él a la batalla para desarrollar, claro, pero esto tiene modo campaña Tiene un modo historia Tiene un modo historia Cromwell 1111, comenta España Hacele un, pero España se movía en la batalla ¿Pero somos japonesas, no? ¿Vale a un barco del árbol tecnológico a tu puerto? ¿El Júpiter? ¿El almian te cervera? ¿Níbel 4? ¿Níbel 1? pronto, todavía no está y de nivel 2 pero como mola chico, mola al final me voy a enganchar y todo hostia este juego mola mucho hizo que es el Titanic, me lo puedo cargar podemos atacar el Titanic a ver y de embargo el tecnológico pero no lo puedo comprar mil millones dice para obtener barcos de acceso anticipado completando misiones de combate en la armería o uníndote a diferentes actividades eso que es lo que desarrolla primero los barcos anteriores ah vale, que tengo que desarrollar el otro bueno, venga, vamos a desarrollar el siguiente barco que es el Chikuma desarrollar, comprar por 100 estrellas ¿cuántas estrellas tenía? ¿dónde está mi estrellas? o bastante, ¿no? va a ser algún día te animas costa del barco 69.000 tengo un millón sin espacio con espacio cromwell 1111 comenta si hace unos años no será lo que viene de serie, ¿verdad? o sea, hay 150 estrellas ya lo tengo vamos a conseguir estrellas se supone que hemos desbloqueado el nivel 3 y esto queda en el nivel 2 también el ubicación que me aficionan a los jueguecitos estos también había uno de aviones no hay uno que unifique todo crear cuenta quiero ver mi puerto cromwell 1111 comenta y si te gusta mira tutoriales en youtube porque cuando juegas contra humanos es muy difícil no, no, yo contra humanos todavía no puerto, equipamiento bueno, no puedo mejorar esto, ¿no? qué es el que he gastado ¿qué es el que he gastado? ¿qué es el que he gastado? árbol tecnológico ¿qué es el que he gastado? vale, me voy a pasar ¿qué es el que ha estado? ¿qué es el que he gastado? hay un que me ha gustado el que está súper chulo prepasar gratis ¿qué es el que está? las patrullas. Desarrolla y compra nuevos barcos de guerra que te has comprado. Hay barcos de varios tipos y naciones disponibles para ti. Destructores, coctivos, con cero, pensátil, acorazado, fuertemente blindado y corto aviones con aviones rápidos y devastadoras a bordo. Elige tu papel de la batalla. Por tus hazañas en combate recibe experiencias y créditos que puedes usar para desarrollar y comprar barcos o para mejorar tu barco al comprar módulos nuevos. Los barcos nuevos están disponibles en la pestaña de árbol tecnológico. Los mejores están disponibles en la pestaña de equipamiento. Y que lo que quieran desarrollar y comprar barcos de guerra. Puedo comprar más barcos. Me compro este. Información. Particularidad de barco. Excelente alcance de torpedos y alto daño. Baja cadencia de tiro de batería. Muy bien. Vale. 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 ¿Dónde está iniciar misión? Batalla. Sí. Bueno, nos ha dado tiempo. ¿Querían ver? Bueno, venga, ¿dónde están los enemigos? Solicita un fuego de apoyo antiaéreo a sus estaciones de combate. Vamos a darles su merecidad. ¿Dónde están? No los veo. Están por allí, ¿no? Las marcas a... Cromwell 1111. Comenta dale a la M. Cromwell 1111. No. No viene marcado. Comenta creo que es el mapa. Sí, pero no. No viene marcado. Vete. Dios mío, te barco rápido, ¿eh? Fuerza enemiga detectada. ¿Dónde? ¿Dónde está? Están allí, ¿no? Ahí van los barcos míos. Vámonos, vámonos. Cromwell 1111. Comenta solo se marcan los que están visibles. Cromwell 1111. Comenta M. Aquí no hace falta tampoco. Están allí. Pero puedo cruzar como unas líneas ahí raritas. Están ahí. Están todos en la A. De la A. No, no. Voy bien. Pero no voy acompañado. Si voy por aquí... Aquí los pillo. Voy bien, voy bien. Estoy en la zona A. Pero esto está acompañado. Me va a ganar un parche muy así, ¿eh? Cromwell 1111. Comenta este escenario es de capturar bandera. ¿Ah, sí? ¿De capturar bandera? ¿Dónde pone eso? ¿Tiene que destruir? ¿Dónde pone eso? Ya me está ni para madre ahí. No, 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 no. No, no, no. No, yo no. No, no. No, no. zonas a b y c durante x tiempo rombo el 1100 comenta si destruyes mejor y y y y y ¡Cucha! ¡No! ¡Lo mío! ¡No estoy dando! ¡Como va a tener arma! ¡No! ¡A tuve! ¡No! ¡No! ¡No me ha dado las vueltas! No, no, me lo como, me lo como, me lo como. ¿Y cómo tarda en girar esto, no? Me voy a intentar dar la vuelta. Tronwell 1111. Comenta es que cada barco responde diferente. Ya, 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 me da cuenta, me da cuenta, me da cuenta, las más grandes son. Parece que me da cuenta, me da cuenta, me da cuenta, pero es que tarda un montón aquí, más lento, pero no vaya para andar. Nuestra victoria está cerca. Y pues no será por mí, porque yo... Cuidado. Tronwell 1111. Comenta apunta a la linea de flotación. Que sí, que sí, que yo lo he intentado, espérate, pero es que no gira esto ni nada de atrás. Nuestra victoria está cerca. Aún gira, hostia, que no gira. No gira. ¿Qué le pasa a mi barco? No, algo malo. Victoria, no ha hecho nada. Tronwell 1111. Comenta va como un coche, mete marcha atrás. Gracias a mi gran dirección. Bueno, nuestro equipo ha completado la misión, me han dado 400 para la estrella de allá. Que no sé dónde le eché, puedo mirar mi estrella. Espera, espera, espera. Vale, pues venga, vamos a la batalla. Hice binoculares, vale, eso lo tengo claro. Reparar. Usa ruedecilla de ratón para hacer caer, no sé qué tal. ¿Qué ha dicho? Con R, vale. Misión de esto. Estudio de todo el barco enemigo, hago capturar la base. Hasta la base. Vale, vamos a por la base. ¡A sus puestos de combate! Ya, macho. Máximo. ¿Dónde va el barco? Tronwell 1111. Comenta dale a la M. Pero espera, no, 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 espérate, que primero controlo el barco, déjame ya rollo. Si ya sé a dónde ir, si me lo ponen en el mapa ahí, abajo a la derecha me lo pone. Es que estoy yo ahí, con el cabezón ahí. A ver, lo pone ahí, en el mapa. En el mapa lo pone. Lo voy enfrente, así, tampoco. No al máximo de velocidad. Pero, ¿por qué se va para la izquierda acá, en la manía, o qué? Fuerza enemiga avistada en el horizonte. ¿Dónde? Bueno, pero yo no voy a pegarle a mi compañera, por ahora. ¡El crucero enemigo detectado! ¡No! ¡El crucero enemigo detectado! Si está aquí al lado, vamos a intentar pillarlo por aquí. Hay dos barcos ahí. ¡Cabrón! Coño, ahí traes, vámonos por la izquierda. Te voy a frenar un poco, me voy a ir por la izquierda. Suena, 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 suena. ¡Nada! ¡Corre! Mira, mira, aquí. Está a punto de salir, ¿no? No. El enemigo ha comenzado a capturar tu base. Me cago un de más. Espérate, hombre. Eso no faltará. Perdón, me cago un de más allá. Me ha tardado mucho en entrar aquí. ¡Sabre! ¡Gracias! Cromwell 1111. Comenta, dispara al que está tomando la base. Ah, el que está tomando la base. Cromwell 1111. Comenta, eso lo interrumpe. Pero, ¿dónde está? Es que estoy muy lejos. Me siento para acercarme. Pero hasta que yo llegue allí... No dispares a tus aliados. Hostia, que amigo de Gapete. Lo siento mucho. Aliados, me he equivocado. Está allí, está allí, está allí. Está allí. Ya lo veo. Ahí está. También hay gente. Cromwell 1111. Comenta, procura no ir de frente. Si vas de costado, puedes darle con los cuatro cañones. ¡Gracias! ¡Gracias, dispara! ¡Gracias! Bueno, vamos a ir a por el de la base. ¡Gracias! Están desde la base. ¿Mi base? Espérate, que mi base está aquí. Espérate, espérate, espérate. Está aquí. Vale, me lo he cargado Vamos a por allá Vamos a por su base Trae la basada Tiene que tardar un millón de años De dar la vuelta Uy ¿Cómo que no? Comenta que es de los tuyos La base Usted, acá es español Su base está por allá Gromwell 1111 Comenta el rosa No, no, no Gromwell 1111 Comenta linea de flotaje No, no, no Se puede, a la mitad va a ser como va a mejorar la dirección Y no, no Victoria Nivel de acceso 3 Desbloqueado Selecciona batallas aleatorias Y combate contra otros jugadores Para desbloquear el siguiente nivel de acceso Juega dos batallas Vale, ganar una batalla aleatoria Enfrenta a otros jugadores reales Estas batallas son más difíciles de ganar Pero puedo tener más créditos Y aquí Son muy malos Comenta Estas son contra humanos Bueno, lo voy a intentar Pero Tengo que a nivel 3 Pero no tengo que ganarla Solamente tengo que batallar Todo esto son colegas míos, ¿no? Se supone que son box A sus puestos de combate Espérate, pues ¿Qué hago? Voy con Sí, voy con mi amigo Por aquí Tengo Sí, pero va Mucha gente, ¿no? Para cargarnos A ese Cromwell 1111 Comenta Verdes son de tu equipo Sí, sí Eso lo entiendo Cromwell Eso lo entiendo Creo que solamente hay un jugador Qué bonito, ¿eh? Qué bonito Intentar de hacer Obélico Vale, me voy a unir con El juguito De la izquierda Así no ves Yo creo que lo sufrías Con la izquierda Fuerza enemiga avistada En el horizonte ¿Dónde? Destructor enemigo avistado Crucero enemigo detectado Ahí está Vale, pero me da igual Cromwell 1111 Vamos a ir por aquí Comenta, hay una opción Para añadir los barcos Y que se vea el apodo De la gente Más todavía Por ahí Vámonos rápido Sí, le he dado Sí, le he dado, ¿eh? Hostia Se ha cruzado mi barco Detén el fuego aliado Este es el último aviso Cuño Le he dado, le he dado No, no, le he dado No, no, le he dado No, no, le he dado Hostia No, no, ¿por qué? Pero, ¿por qué? ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho? Pero, ¿por qué? ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho? ¡Hasta! ¡Torpedo! ¿Y ahora qué hago? ¡Desgraciado! ¡Desgraciado a ver! ¡Desgraciado a ver! ¡Está un dios, no? ¡Pobrecíco los españoles! ¡Coach, no usé un dios todavía! Cuidado. Nuestro equipo tiene la ventaja. Cromwell 1111. Comenta, es la primera vez que juega. Claro que la primera vez que juega. Pero yo que las españoles no quiero... No sé por qué. La primera vez que juega. Señor Dragon Argent. Dragon Argent. Qué gracioso nombre. Allá va. Que no se hunde el español. ¿Cómo somos? No he dado ni uno. Vamos a parar. Daño crítico en el motor. No se puede escapar. No se puede escapar. Espérate un segundo. Mi base. No se. ¿Quién me está disparando? Que no es el desgraciado. Que me están disparando. No lo veo. Que a un submarino. No lo veo. Que a un submarino. No llego. Ahí está. Quay. ¡Viva! Gromwell 1111 Comenta como decía Dragon Puedes cambiar la munición a explosiva Ah si Que no bloqueo a Dragon Pobrecito Pobrecito Como rey ya Ya no muere No muere Toma viento Cruzero enemigo aniquilado Lo siento Que ha venido a los traidores Que son muy traidores No hay que ser tan traidores Conectados y parados A ver si puedo reparar un poco Uy, ya que me choco ¿Quién me está dando? Se ha desgraciado Si, este es el que me ha lanzado ante los El que me ha lanzado ante los El que me ha lanzado ante los torpedoes A ver si puedo girar el barco Muere Muere Barra esto De aquí Que regalte Tío Crucero enemigo detectado Muere Ya, macho Venga Que te ha lanzado mucho Chico Que me da ¿Qué es lo que me ha lanzado? ¿Verdad? Se ve desgraciado Que hay otro Abuelo multimedia Comenta que juego es Buah, si, este es el juego de la partita Este es gratuito Estoy rodeado Estoy rodeado Estoy rodeadísimo Abuelo multimedia Comenta vale vale Lo veo en el título del canal Cromwell 1111 Comenta World of Warships El enemigo avistado Yo he rodeado Me he rodeado El equipo enemigo tiene la ventaja Qué cabrón Bueno, me he cargado al traidor O sea, va a la batalla A la batalla ¿Hay algún jugador de verdad? ¿Solo estoy yo? ¿San pa'? El enemigo está por ganar Batalla aleatoria Mucho, ¿no? Tengo que seguir jugando Hasta que gane Seleccionar el tipo de batalla Abuelo multimedia Ya está, ya está Comenta sí, pero no No, pero sí Bueno, pues tengo 1300 astrallas Pues vamos a desarrollar La cosa esta Desarrollar el módulo Chikup ¿Qué es lo que es? Artillería Más cuatro Y valoridad No voy a cargar Abuelo multimedia Vale, en cualquier sitio No puedo pillarme Ningún barco de España Vale, venga, pues Vamos El Tirechu 1900 astrallas Y los doblones Tengo 300 doblones Qué miseria Venga, vamos a jugar Ahora, ahora ya está, ¿no? La delizo Ah, es nuevo, ¿no? La que tiene unos gráficos Súper chulos ¿Qué pasa? Que le has tenido Pero está desde A ver, ¿dónde está? Consigue mil puntos Antes de que el enemigo Del equipo enemigo Capturando Las áreas clave Apagando a por el área clave Que hay un punto de vida Acá Vale, voy a recargar A ver si puedo dejar La arma recargada Tan recargada A ver, va, va Cromwell 1111 Comenta Yo creo que no De todas formas Aún no puede comprar El barco español No puedo Pero porque Vamos a ver Porque es una cosa nueva La coña Es de actas Supongo que es para gente Que elegida O que ha comprado Algo del primero Es un barco español Vamos a ver Historia me incluye hace poco Así que no Cromwell 1111 Comenta Mira la brújula ¿Dónde está? ¿El mapa? ¿Qué quiere que miren Es la brújula? ¿Dónde está la brújula? La brújula Que no miren El que miren Cromwell 1111 Comenta Los cañones verdes Es que se pueden disparar Sí, sí No, sí Hasta ahí llego Hasta ahí llego Ah, es otra fuera Vale, vale Vale, vale Vale, tío Es que claro Tú sabes jugar Estos juegos son de licho De rago A mí me mola Lo que pasa Pero bueno ¿Diego? Hostia Otra vez La española Pero bueno Venga, tío Vamos A poner el barco En mi posición De ataque A ver Los tres cañones En otras cañones No Ay Torpedos al frente ¿Cómo? Torpedos a favor Pero bueno ¿Quién? Vaporca Derecho a izquierda Habladme bien Y en español No 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 se entienda Vamos Y vamos ¿Qué? En latín Abuelo multimedia Comenta con las magníficas batallas Que habían en el Pacífico Y Atlántico Joder, macho Toma rollo Bueno Ese te ha reventado Pero no me han conseguido mil puntos Así que Ahí me pasa Torpedos al frente No Ya Alarma de incendio Problemas resueltos Señor Pero francesa Mardito francesa Me voy a por allá Destructor enemigo Mardito francesa Ah, estaba bien ¿Qué me está dando? Ocho, me está dando un parzón Daño crítico en el motor Torpedos a proa Hostia Torpedos al frente Tromwell 1111 Coméntate Lo has cargado Sí, pero Me estoy jodiendo ¿Eh? Moriré No dispares a tus aliados Ah, que seas colega Y por qué me Pero por qué Pero por qué Ese Ese no es colega Vamos a por el Vamos a por el francés Vamos a por el francés Hostia Como tengo el barco El barco lo tengo reventado Sí Vamos a por el francés Hostia 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 ¿Qué es? ¿Es un destructor? ¿Hay alguna forma de saber Que barco es Por cada parte de la forma? Porque yo no tengo ni idea Tromwell 1111 Comenta el icono ¿Dónde está el icono? Es un truco Toma ¿Cuál te consiguió? El 1111 Comenta triángulos Ya tengo Nivel de acceso 4 A ver Que es lo que necesito El nivel de acceso Tromwell 1111 Batalla de la tarea Comenta ese Creo que es un crucero ligero Tengo que jugar contra humanos Tengo que jugar contra humanos Me sirve Vale, pues nada A ver Tengo de estrellas ¿Cuántas tengo? Todas las estrellas Hasta que no me meto En equipamiento No sé cuántas estrellas tengo Abuelo multimedia Vale, pues venga Comenta esta batalla Con el almirante Blas de Lezo Hubiera ganado hasta Con medio barco Cara muy sonriente Nivel de acceso 4 Desbloqueado Ah, quedando batalla Vale, ya está Unificación del aspecto exterior De los barcos Muy bien Bien Para desbloquear En el siguiente nivel de acceso Juega dos batallas Dos batallas ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Con quién? Discripción al tutorial Monta un camuflaje en tu barco Bueno, un camuflaje Los camuflajes te permiten Cambiar el petróleo ¿Cómo es? ¿Cómo es? Compran automática Tengo dos millones Supongo yo que es importante Desmontar camuflaje No sé, yo siento Confrapucho La compro otra Pero no he comprado ¿No? Hasta esto Yo creo que el que más mola Es este, ¿no? Este mola más Darte tu barco Pero todos los barcos Te va a hacerlo Dice, los camuflajes Las banderas Te permiten personalizar En el aspecto Tener a tu barco El camuflaje desechable En el barco Se elimina Tras cada batalla Librada Se pueden obtener Para participar En diferentes actividades Y también se pueden comprar Con crédito O doblones Accesible Pues muy bien Ya lo he hecho Entonces Eso está guay Venga, ahora este Permanente Yo aquí le puedo comprar Uno permanente Tiene que cambiar ese Venga, y ahora este Estos son los que me acompañan Mis colegas Pero aquí Un par de traidores ¿No? Venga, batalla Se supone que tendré que Combatir al menos una vez A ver Buenas noches Qué ruido A ver ¿Destruye toda la barca Venidigo O captura la base? Cromwell 1111 Comenta Estos son humanos ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Ahora ya Empezamos A sus puestos de combate Espérate Voy a ir con mi colega Voy a parar Yo quisiera super rápido Voy a ir con este A ver si lo puedo Es que claro Como Tampoco se suele Intención Es como Quieren hallar Atacar No podemos Hacer equipo Tengo yo que Deminar lo que hace Cromwell 1111 Comenta Pero es que Es un destructor Super rápido Cromwell 1111 Comenta Corren muchísimo Y sirven de explorador Cromwell 1111 No Se han chocado Qué loco Destructor enemigo detectado ¿Has visto? A ver le doy Uy Destructor enemigo detectado Cromwell 1111 Cromwell 1111 Comenta Si Suele pasar Ja 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 Gracias La vida muerta ¿Has visto? Pues ya Pedan Tudi número 8 ¿Quién Y Qué el Pien Destructor enemigo avistado Rosero enemigo detectado Ah El equipo enemigo tiene la ventaja Destructor enemigo ¿Cómo? ¿Tienes que invitarme a la cafeína? ¿Tienes que invitarme a la cafeína? ¿Tienes que invitarme a la cafeína? La bárbara bendita, vete y vamos a buscar itá No, 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 escucha la isla Como un titán Crucero enemigo aniquilado Mirate, ahora sigo dos maniobras Ya son dos menos Crucero enemigo deslumido Comenta hundido Crucero enemigo detectado Cromwell 1111 Comenta otro Enemigo aniquilado Crucero enemigo aniquilado Pobrecito, pero bueno, porque son tan traídos ¿Sas amigo o enemigo? ¿Sas amigo? Cromwell 1111 Comenta el destructor Cromwell 1111 Comenta el destructor Venga, hacer carga Es que no me gira, es que el barco no me gira, vamos a la taquilla. Sí, pero yo no me he mirado aquí, que me vea con la isla estamentada, que no mira, no mira el barco nada atrás. Venga, ya puedo girar. Vamos a ver si puedo girar el barco. Es que montó barco el 1111. Comenta van a conquistar tu base. Bueno, que no puedo hacer nada, pero igual yo lo entiendo, pero aquí no puedo hacer nada. Menetración confirmada. Voy a intentar a ver si puedo mirar el barco. Un poco. Torpedos al frente. Torpedos a prueba. ¿Dónde está? Con el destructor, no lo veo. Torpedos al frente. Torpedos al frente. Torpedos al frente. Ya, pero aquí no me voy a coordinar con mi coja. No. 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 No, no. No, no, no. No, no, pero pero... El equipo enemigo tiene la ventaja. Y claro, este juego está diseñado como si fuese a hacer un counter-trice, pero de marco. Supongo yo que el destaca es parecido. Bueno, te he conseguido desbloquear otra cosa. Nivel de acceso 5, desbloqueado. Mandar las señales del barco ahora. Instructor, esto es de instructor, triangulito. Pero vale, 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 portaaviones. No lo puedo comprar porque no me acuerdo. Ya tengo el nivel 5, se supone que el nivel 5 es que puedo comprar al barco dentro. A ver, este, ¿qué es lo que tiene? El primer destructor. Comenta, eso es un destructor. Después vamos a comprar un destructor. Lo quiero. Sin espacio, ¿cuánto vale el espacio? Tengo, me lo gasto. Quiero colocarle cosas guays. El equipamiento. Va, este está rápido y se maniobra en condición. Esto está montado, ¿no? ¿Cuántas estrellas tengo? Cero. Nada. Bueno, pues venga, vamos a la batalla en cada uno. Compró automático. Para venderle un botón derecho. Ya está. Yo no quiero barco que no fuese de la triota. Traidores, malditos, malditos, demonios blancos. A ver, vamos a vender el nivel 2, este. No, el de nivel 1. Que no sirve para nada. No, no, no. Tengo el chikuma, el destructor. Gromwell 1. Quinto, ¿qué es? Tiene un destructor de nivel 4. No, esto es un crucero. No, 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 no. Tiene un destructor de nivel 4. Vamos a jugar con un destructor. Vamos a jugar con esto, ¿no? Pero, ¿y este de nivel 4 cuando lo he obtenido? ¿Un qué? ¿Un borrador? De uno de los diseños para un crucero de batalla para la marina imperial japonesa. Pero esto que me lo han dado de regalo, ¿no? Por, no sé, crear la cuenta, ¿no? La verdad, ¿eh? Vale, cómete. Uy, ya está la tonta. Gromwell 1111. Comenta, puedes comprar muchas, pero creo que solo usas uno a la vez. Ah, sí. Usa el consumible equipo de... ¿Equipo de qué? ¿Equipo de qué? Hostia. A ver, ¿a dónde te vas a ir? Pues ahí, aquí hay que matar los barcos enemigos y que tú las... Pero que mis colegas me digan, siempre se volvió. Son una mierda. La batalla comienza. La batalla comienza. Es que lo suyo sería ir despacito. Es un destructor también. Tendría que ir más rápido que ese, ¿no? Que al máximo. Máximo. Overdrive. Venga, vamos a usar la potencia. Sobrealimentación activada. Rápido va ahí, sí. Fuerza enemiga avistada en el horizonte. X. El... Cruzero enemigo detectado, destructor enemigo detectado. IV. cero enemigos detectados no le voy, no le voy, ni de cuntos ahí, 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 dale, dale, dale ya, pero es que son unos locos, se le ha reventado tiene mejor blindaje claro, lo hundido porque está muy bien a ver si este viene de frente, un torpedito ay, que no puedo, que eche la manca, lo tengo que este va a dar un torpeda, pero vamos, ahora mismo se lo voy a lanzar, y le va a dar no ha cambiado de, cabrón como ha cambiado de... espérate, te voy a dar candela y así este me lo cargo ya ahora! la carga! la carga! la alimentación desactivada uno por la mano te doy ya ahí era de lleno la carga a trabajar Y a un torpedito Si lo lanzo bien Pero tengo que... Espérate, que se lo lanzo acá Que este está ahí Que como... Ah, gira, maldito Sí, que ya lo sé Gira, maldito Cabrón Está un poco lajo Venga, vamos a cambiar otro arma Y vamos a por otra gente No, está muy lajo Cambia, 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 cambia Generador de humo activado Destructor enemigo detectado Cortina de humo desplegada Vamos rápido Cuando te da razón, claro Igual, vamos, ajo, aperte Ahora te aparte Ahora te aparte Sí ¡Ajá! 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 ¡Hombre! ¡Vamos! 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 Ya voy yo ahí, dandole caña. Venga, acelera, maldito. Ahora le doy la sobrealimentación y lo voy a pillar por la parte izquierda. Ya, pero me pasa despacito. Ya, tiene nada. Perdón. Venga, vamos a para eso. A ver, esto qué es, amigo mío, amigo mío, amigo mío. No llego, no llego ni en broma, vamos. No, hombre. No llego. No. 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 Esperamos. No llego. ¡Torpedos a proa! ¡Fiaos! Uno, otro a cantero. Vale, cuando estemos muy cerca se lo vamos a lanzar. ¡Torpedos a popa! Uy. Es el colega mío, ¿no? Se lo ha cargado, ¿eh? Me ha quitado la presa. Vale, me queda... Me queda en un pantón. Me ha dado la vuelta. ¡Chis! ¡Torpedos a estribor! Coño, ¿por dónde? El chivo acá de izquierda, ¿no? Me queda en un pantón. ¡Tía! No le va a dar por poco. No sé. ¡Pucha, le he dado! ¡No! ¡Portoco, perdón! Bueno, ahora voy a intentar otra vez. ¡Portoco, perdón! ¡Torpedos a estribor! ¡Portoco, perdón! ¡Vorzamos! ¡Vamos a seguir! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro de nuevo! ¡Vamos a seguir ! ¡Adiós! ¡Muy a seguir! son muy rápidos cromwell 1111 comenta pero no ves dónde te marca el apuntado automático automático pero calcular bueno que me quedan tiene que un desgraciado vamos a poner desgraciado está muerto ya no pero que hago un japón a ellos entiendo esto está en la base vamos vamos a por su base capturando el área aquí me queda no hay nadie no para desfandar el área no 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 pero aquí no puedo Pero no hay nadie que padece de esta zona, están atacando la mía, pero si yo me quedo aquí la que gano. Me queda ganado, no voy a ganar yo. Gromwell 1111, comenta e intenta darles con el cañón. No, no llego. No llego, no llego, están malasco. Vienen, intentan, pero se ha ganado. Che, ¿qué ha pasado? Se reinicia la cuenta, hay alguien por aquí, yo no veo a nadie. Pero no hay nadie aquí, porque se reinicia la cuenta. Gromwell 1111, comenta si te dan y se reinicia. No me ha dado nadie. No me ha dado nadie, que le eche, será que le dan a mis colegas. 20 segundos. Cortina de humo desplegada. Queda, ¿otra va a ser reiniciado? Gromwell 1111, comenta a Tino, pero al compañero sí. Vale, es que hay un barco aquí. Hay un barco cerca. Hay un barco cerca. El barco. Está por ahí. Está por ahí detrás de... El barco. Nos vamos a por ahí. Vamos a por ahí. Está por aquí. Será que le dan a mi colega? Venga, le vamos a dar sobre alimentación del botón. vamos allá mismo los cadencios nos vamos a reventar tromwell 1111 comenta no te salgas del perímetro ibai a morar mira mira, no, no, no macho y el día pre... no sabes, victoria nuestro equipo ha completado la misión me han dado 100 nos volvamos al puerto ayudó en la captura incendió destruyó, bueno tampoco ha matado mucha gente nivel 6 nivel de acceso 6 desbloqueado usa la XP libre para investigar cualquier barco o módulo del barco con espacio 300 estrellas faltan 300 estrellas cromwell 1111 comenta bueno te dejo que es tarde que se te dé bien la caza vale, pues quiero mi barco de nivel 4 ahí, le vamos a comprar camuflaje venga, vamos a jugar una batalla solamente una más yo pensaba que a lo mejor se recriaba en batalla venga, mapa el barco le cuenta girar tenemos que ir al C y al 31 vale, tenemos la batalla comienza vale, torpeda lo tenemos ya te di que que será la técnica además un chiquitín tuve activar tardantísimo tardantísimo no girado bueno, ahora mucho pudo tardar el girado también un chiquitín un chiquitín Hay otro crucero por allí, ¿no? Son destructos. Y viene otro crucero conmigo. Si no... Si fuera más colega... ¿Estás de la Uta? ¿De la Uta? ¿Crees que es la T? ¿Qué hace la T? No sé lo que hace la T. He comprado un bombo ese, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, te han lanzado un cinta de uno. Acorazado, enemigo, avistado. Acorazado, enemigo, avistado. No ha aparecido. No ha aparecido. El crucero enemigo detectado. Coño, ¿ya han pensado...? Pero, ¿dónde le echa esta... el área azul? Pues bien, ha llegado. Venga. 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 No, no, no. Gira un poco. Nuestro equipo tiene la ventaja. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero le recuerdo lo matas a la semifera. Tierra det, ¿no? No, no. Si te da por el bom deo, lo tengo la grivienda. ¡Venga! Has reventado, ¿no? ¡Cambre! ¡No está cargado el cañón! ¡Madre mía! ¿Cómo carga esto? ¡Alarma de incendio! ¡Alarma de incendio! ¡Digo, desnar! ¡Pero no! ¡Problema resuelto, señor! ¡Qué rápido es! ¡Pero eso es mi colega, espérate! ¡Alarma de incendio! ¡Alarma de incendio! ¡Qué meta disparado! ¡Pues sí! ¡Hay otro por ahí, ¿no? ¡Para quedarse! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Tenía que salir por aquí! ¡Pues sí, para qué! 0 si que necesitan sobrealimentación de motos. Nos quedan unos días a lo lejos ya, algún día el que quedaba. Digo yo que ya tendremos toda la zona cubierta. Pero llegue allí... Bueno, pues nos damos un paseíto por... ...como mole. Ese barco es diferente a cada un portaviento. Hostia. Un portaviento. Si, un portaviones. No voy a llegar. Bien, esos son los aviones. Supongo yo que en algún momento tendremos metralleta. Lo suyo sería poder ganar a reapareciar. ¿Qué tal? Vito, hijo. Mira, está muy chulo el juego. Está saquiendo la mierda para jugar con otros jugadores, supongo yo. A ver, voy a mirar una cosa antes de que nos vayan. Se quedaba solo. Así que no tengo que hacer nada más. Pero no hay modo. Estamos ya en el nivel 7, ¿no? Nivel de acceso 7. Desbloqueado. Bonificaciones económicas del barco. Para desbloquear el siguiente nivel de acceso juega dos batallas. Bueno, ya está. Yo creo que no por ahí está más que cumplida la sesión. Pero no veo yo que haya divisiones y batallas históricas y algo parecido. Selección de puertos. Ah, que podemos cambiar de opción. Pues eso sería interesante. Dunkerque. Dragón. ¿Eso qué coño es, eh? Dragón. Eso que es algo de fantasía en Hawái. Acá podemos elegir puertos en un sabio. Bueno, pues muy guay eso. No, no hay batallas históricas ni algo parecido en modo historia o campaña. Se va para practicar. O de un sentido, alguna recreación histórica. Bueno, pues muy chulo, muy molón. Creo que le falta algo a la mecánica. A la mecánica divertida, pero... Por ejemplo, el tema de... A lo mejor hay un chat, ¿no? Para poder... Un chat de audio o algo parecido, pero... No veo... Forma, ¿no? De... No sé si más adelante. Bueno, voy a jugar un poco más y después de la review. Retrofíster. No sé si más. No sé si más... ...no sé si más. No sé si más ni más. Gracias.